Sí, efectivamente, centros de secundaria, sobre todo hoy hay aquellos que terminan la secundaria y que pasan a formación profesional o bachillerato, pues para plantear fundamentalmente todo lo que termina la ESO, todo lo que tiene que ver con la oferta educativa que damos desde el municipio de Fuenlabrada, sobre todo para los más mayores. Y en ese sentido, pues estoy visitando los STAN y además me parece importante porque hoy reforzaremos la última propuesta que hemos hecho y es del hecho de que en los presupuestos del Ayuntamiento de Fuenlabrada se contempla las becas para la formación profesional y el bachillerato con lo cual vamos a informar a las familias y también a los centros y también lógicamente a los jóvenes que asistan en este aula Fuenlabrada y por supuesto yo creo que va a ser una noticia bien recibida porque de esa forma además Fuenlabrada pues va a ser el municipio que mayor cobertura tenemos en este momento que va a ser desde los 0 hasta los 18 años aproximadamente, por lo tanto yo creo que es una buena noticia que yo creo que la van a recoger con satisfacción. Hay que tener en cuenta y sobre todo a nosotros lo que nos preocupa en este caso es la fuerte demanda que hay en este momento de formación profesional que ya se venía dando en el curso actual, al inicio del curso actual y que hay muchos chicos y muchas chicas que se quedan fuera del sistema y que hemos estado planteando en todo momento ante la Consejería de Educación reforzar los temas de formación profesional y realmente pues no ha habido ningún interés por parte de la Comunidad Autónoma de Madrid, eso es un poco lo que más nos preocupa en este momento en cuanto al inicio del próximo curso escolar.